Hola, soy Isaí Murga Cornejo, estudiante de primer año de la Casera de Liderazgo Pastoral. Debo dar gracias a Dios por el curso Introducción a la Biblia, donde hemos estudiado lo que es la teología cristiana, asimismo las Sagradas Escrituras, también la Trinidad y Antropología. El estudio de la teología para cada cristiano es una obligación, ya que también es una fuente de inspiración y deleite. No es de compararse con ninguna materia al alcance del pensamiento humano. Al estudiar las grandes verdades de la palabra, también hemos gozado del compañerismo entre unos y otros. Asimismo, resalto la participación como facilitador al licenciado Wilmer Aparicio, quien nos transmitió, nos ha motivado, asimismo ha sido muy preciso en los contenidos de la materia. Así que doy gracias a Dios por todo lo señalado y también quedamos totalmente confiados en que esta teología es para nosotros un recurso muy importante y creo que nos causa un interés profundo para seguir estudiando. Muchísimas gracias a la Universidad Udabor. Que Dios bendiga también a los que dirigen esta prestigiosa institución. Que Dios bendiga a todos.